La población afectada por coronavirus tiene cobertura estatal exclusiva por parte del Estado y el 67% tiene por sobre la cobertura estatal, cobertura de obras sociales o empresas de medicina prepaga. Son 439 las personas fallecidas, 6 se han producido desde el último reporte de las 19 horas del día de ayer, sumando un total en las últimas 24 horas de 20 personas fallecidas. Esto nos genera una tasa de mortalidad de 9,6 casos por millón de habitantes y una tasa de letalidad del 4,1% sobre el total de casos confirmados en la Argentina. La edad mediana de los casos que han padecido este final es de 75 años, 58,7% afectando a varones y en un 41,3% a las mujeres. Con respecto a la fuente de contagio, de transmisión, el 8,9% se relaciona con un viaje al exterior, el 43,6% de los casos totales está relacionado con un contacto estrecho y el 31,1% con transmisión comunitaria. 22 son las provincias que han confirmado casos, sin casos continúan Formosa y Catamarca, La Pampa solamente con casos importados, más de 14 días sin casos tenemos en San Luis, La Pampa, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. 173 las personas que se encuentran internadas en servicio de terapia intensiva, 3.530 ya han sido las personas que han sido dadas de alta, 3.435 de manera definitiva. Los casos que han sido descartados en nuestro país son 94.282 y la cantidad de test diagnósticos que se han realizado asciende a 125.893. En las últimas 24 horas, 4.615 testeos. 2.774 test por millón de habitantes es la cifra que alcanzamos a partir del trabajo de nuestros 338 laboratorios de la Red Público-Privada Nacional y tenemos un porcentaje de positividad promedio de la totalidad de test que se han realizado del 10,2%. El contexto mundial lo que demuestra a partir de las cifras de la Organización Mundial de la Salud es un ascenso en los casos de 100.284 en las últimas 24 horas, con lo cual la cantidad total de casos a nivel global es de 4.993.470. El 6,6% es la tasa de letalidad a nivel mundial y arroja una cantidad de fallecidos totales de 327.738, más de 4.400 en las últimas 24 horas. Respecto a la totalidad de casos globales, el continente americano representa el 44% y el número total en nuestro continente es de 2.220.000 casos. El 69% concentrado en Estados Unidos, un 13% en Brasil y Argentina representa el 0,48% de los casos americanos. Agradecemos a todo el sistema de salud que a través del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud informa datos que pueden ser procesados y comunicados a la sociedad y tomados en cuenta para la ejecución del plan sanitario de respuesta del coronavirus a nivel nacional y de las distintas provincias. 173 son las personas internadas en terapia intensiva, más de 3.400 los que se han recuperado, quienes se han recuperado, más de 2.700 test por millón de habitantes y acá la positividad hoy superó el 10% promedio de todos los días en los que se fue testeando. Es importante también recordar que si uno desagrega el porcentaje de positividad en cada jurisdicción y en cada uno de los municipios, la diferencia va a ser muy importante, este aumento del porcentaje de positividad es claramente a expensas del aumento del número de casos confirmados en la región AMBA, cuando uno desagrega el porcentaje de positividad de Ciudad de Buenos Aires y de Provincia de Buenos Aires, este está superando el 10% y eso impacta en el total país y en el promedio. En relación a los casos confirmados en el día de hoy, de los 718, 670 corresponden a AMBA, a la ciudad y a la provincia de Buenos Aires, eso constituye el 94% de los casos confirmados en el día de hoy y también la gran mayoría, más del 80% de los casos acumulados en todo el país. Estamos también recordando que la mayor parte de los departamentos de nuestro país se encuentran sin casos, no han confirmado casos durante todo este periodo o tienen solo casos importados o no han presentado nuevos casos confirmados en los últimos 15 días, esto marca realmente una diferencia muy, muy importante y también es lo esperado en las dinámicas en los grandes aglomerados urbanos, esto ha también pasado en la mayoría de los países del mundo, es por eso que tenemos que trabajar fuertemente en la región AMBA para generar acciones para disminuir la transmisión y también sabemos desde el principio el abordaje particular que requieren algunas poblaciones, como las poblaciones en contextos de encierro, las poblaciones de los barrios populares, las personas que viven en situación de calle, las comunidades originarias y todas las instituciones cerradas, tanto de personas mayores como de personas con consumo problemático o de instituciones de salud mental. La dinámica de transmisión en estas poblaciones es diferente, por eso requiere recomendaciones y un abordaje particular que se está implementando y trabajando también con cada una de las jurisdicciones. En este contexto es importante volver a recordar la gran importancia que tiene la implementación de las medidas de prevención, tanto en cada una de las actividades, los protocolos y el control y el monitoreo de esos protocolos, del cumplimiento de esos protocolos en cada uno de los lugares de trabajo, contar con todos los insumos de limpieza y todas las estrategias de higiene y de comportamiento individual para poder minimizar la transmisión. Y desde lo personal, el lavado de manos, la higiene respiratoria, toser cubriéndose la boca con el pliegue del codo, limpiar las superficies, aislar los ambientes, usar el tapabocas, mantener la distancia de ese metro y medio, dos metros, son realmente la situación y la estrategia que han demostrado impacto. Y por supuesto, recordar nuevamente que si tenemos algún síntoma relacionado con la posibilidad de tener coronavirus, fiebre, dolor de garganta, tos, falta de aire, pérdida de olfato, de gusto brusca, realmente no minimizar los síntomas, porque aunque no sea relevante para nosotros, aunque no nos ponga en riesgo individual a nosotros, tenemos que contactar al sistema de salud en función del mecanismo que tiene cada una de las jurisdicciones para poder definir, confirmar o descartar el diagnóstico y como parte de esta estrategia, en este caso, la medida que tenemos para minimizar la transmisión es nuestro aislamiento si llegamos a tener confirmado el coronavirus. No se trata solamente del riesgo que tenemos nosotros, sino del rol que tenemos en la transmisión. Entonces, volver a recordar, no subestimar los síntomas, consulta precoz para poder generar esta acción que se sabe que es la que tiene impacto en la disminución de la transmisión. Ayer el presidente se reunió con los expertos... ...viceministra de Salud de la Nación, el parte matutino, confirmando que hay 433 personas fallecidas, 20 fallecidos en las últimas 24 horas, hablaron de la tasa de positividad del 10%, hablaron de la cantidad de muestras que se hicieron en las últimas 24 horas. Atención, los testeos ya superan los 4000 y esto es lo que, charlando con varios infectólogos, te remarcan.